Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, parrillada de verduras con vinagreta. Ingredientes. Un calabacín. Una berenjena. Dos tomates. Cuatro cebolletas. Doce espárragos verdes. Doce setas. Una remolacha. Veinticinco gramos de avellanas tostadas. Veinticinco gramos de almendras tostadas. Agua. Aceite virgen extra. Vinagre. Perejil. Sal gorda. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.